Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariela, interpreto a Araceli en la serie Pobre, pasa que son los nervios, los nervios No, yo entiendo que a veces estar grabando con un supermodelo le cuesta a mi compañera Pero nada, tienen que entender que nada, soy... ¡El humilde! ¡Qué coño a la madre! ¡Uy, qué cagada! Mis dos amores, la verdad que en la serie paso por un momento difícil En el cual tengo que tomar una decisión si quedarme con Zoe o quedarme con Araceli Pero bueno, si se quieren enterar de lo que pasa, bueno, sigan la serie Y nada, acá... No sé si dijiste quién sos, Imanol Ya la gente lo sabe porque... Sí, la gente ya lo sabe, yo soy Imanol Interpreto a Ariel, ya está al revés No, bueno, nada, esto es No hay amor en Buenos Aires Estamos contentos de estar participando en esto Y bueno, espero que les guste, tanto como a nosotros nos está gustando hacer esto Están dando todo... ¿Eh? Cerrá el orto, cerrá el orto vos, la concha tuya Lucas, me compraste un agua de mierda, hijo de puta Bye ¿Qué? Lucas me está haciendo señas como acá, así ¿Viste el capítulo de Simpsons que está enseñando a ver, tipo... Energía nuclear ¿No vieron tu historia al final? Energía nuclear Mis besitos Un placer Un placer Vuelvo pronto Bye Mira el perro está haciendo caca Está no igual Filmalme